Yo soy Youtube, hoy día voy a buscar algo interesante en el colegio. Ya veremos qué encuentro. Vamos. No hay nada interesante. No hay nada interesante. Y aquí está mi amigo Esteban, que también es un Youtuber. Aquí en el canal se tienen que suscribir. A Sebastián Crack 445 Pro Gamer. Sí, y también a Juan Carlos. A Soccer Beach. Síganos. Ahí aún no encuentro nada. Voy a saltar desde el último piso. ¿Me ven? Sobreviví a la caída del último piso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Viene! ¿Vamos qué pasa? A continuación. Y aún no encuentro nada en el colegio. Pero lo interesante. Es que. ¡Estoy al lado de la oficina de Fannyton Freddy's del colegio! ¡Es la casa de Foxy! Sí. Miren. También parece la casa del Chucky. Miren eso. ¡Muchos ladrillos! Se va, mira esto. ¡Presi-Barn! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Voy a saltar! ¡Adiós, mundo frail! Sobreviví a otra caída. Como siempre, sí tan crezca. Que sobrevivo todo. En directo. En diez minutos más. Verán lo que pasará. Diez minutos después. Ay, no ha pasado nada Nada, nada de nada Sí, pero vamos a ver el último piso Ahí hay un fantasma El que está profe robin Así no podemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mejor no por aquí ¿Por qué? No hay nadie No hay nadie ¿No hay nadie? ¿No? Mentiroso Tú decís que había alguien Pero no hay nadie Miren Miren, gente de YouTube Miren esto, no hay nadie No hay nadie Y sigue sin haber nadie Javier Javier Javier, ¿dónde estás? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, pero tratemos desde el último piso Más, pero lo vas a tomar Imaginemos que nada de ahí se van Más, pero lo vas a tomar Más, pero lo vas a tomar Más, tú vieron amigos Más, ¿dónde estás? Ah, ya los veo. Son ellos que están corriendo, ¿los ven? Los que están ahí, se fueron. ¡Sí, vamos! Vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos? ¿Cuatro minutos haciendo esto? No, no. Es que se me está cortando la grabación. A ver, déjame ver. Muy grave. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ay, tú no llevas nada. Yo llevo, yo ya llevo cuatro minutos. Esto es aburrido. Tenemos que pillar a Javier y... Ay, no, aquí está el perro de rovin. Deberíamos bajar, ¿no? ¿De qué va acá? No creo que... ¡Javier! ¡Javier Navarrete! ¿Javier? ¡Javi! La reunión en la sala de audiovisual. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué hacemos ahora? Sí, ya reconozco. ¿Ese fue con ese trozo rojo? Sí. Estamos en una persecución. Muy buena. Y aquí hay un quemador. Bueno, con un cable. Y ahí tienes la pileta del colegio. No es tan grande. Es cierto, no es grande. ¡Adiós, ¿no? Sí. Como mi amigo se vuelve tan grande. Yo pedí que estés muy amados de esto. Pero hay que conformarse con lo que tienes. Vamos, ahí hay que los juegos de palo. Las pasarelas. Un carrito de los barmacados. Un carrito de los barmacados. Un carrito de los barmacados. Y mi amigo aún sigue grabando. Puede fallir. Que esté fallido. ¿Todo también había clases? Un carrito de los barmacados. ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Aló! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Mira, vamos a hacer la secreta. Esta es la secreta, veamos. ¿Qué viste? ¡Uah! ¡Ya tiene un par! ¡Jeje! ¡Estoy ciego! ¡Aaah! ¡Come, come, come, come! ¡No quiero que el coco me pille! ¡Y llevamos seis minutos todavía! ¡No se pierdan! Que otro... Que después de donde ya voy a volver. A ver si puedo grabar un directo. ¿Ya salió? Después de... Sí, después... Cuando sea viernes... Que ya falta muy poco... Voy a hacer un directo. ¿Un directo no te haces? No, un directo. ¡Un directo mío! Ya vamos. ¡Uy! Estamos aquí hace... En un minuto. Es un minuto que estamos aquí. ¿Cuántos minutos lleva? De siete. ¡Siete! Estamos encontrados en el chiquillo, queremos grabarlo. Sí, y aquí está el niño nuevo del colegio. Aquí está el nuevo compañero. Del colegio. Y no quiere ver las cámaras, porque le asusta las cámaras. No te gusta la cámara de Juan Carlos, no. ¿No te gustan los dramas? ¡Uy! ¡Uy! ¡Este baño es... ¡Uy! ¡Este! ¡Este es de mujeres! ¡Uy! ¡Se fue al baño de mujeres! ¡Ay! ¡Ya me han dado la sombra, Ani! ¡Uy! ¡Estoy cansado de buscar a Javier y a Alfonso! ¿Dónde están ellos? ¿Dónde podrían estar? ¿Dónde podrían estar ellos? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Shh! ¡Sara! ¡Somos casedores! ¡Casedores profesionales! ¡Ya no los veo! ¡Acabo de escuchar a Javier! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡No! ¡No me equivoqué! ¡Ah! ¡Ya! ¡Jude! ¡Ya no encontramos nada! ¡Aquí con... Con el trabajo! Con el trabajo... ¡Ah! ¡Ha manejándose! ¡Aquí con el trabajo! ¡Cará! ¡Si se puede! ¡Hasta el trabajo del colegio! Chiquillos, chiquillos, ¿dónde están? ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde estarían? Si ellos fueran, ¿mis amigos dónde estarían? ¡Ah, ya sé! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! Yo sabía que se escondían ¿No me vieron gente desde YouTube? Bueno, no, porque como dije ¡No me vieron gente! ¡No me vieron gente! ¡No me vieron gente!